Aquí Luis, Luis Salaconez ¿Y Luis? ¿Y Luis? ¿Dónde está Luis? ¿Y Raúl? ¿Raúl sí o Raúl no? ¿Raúl no? Hostia, ¿cómo te pones, eh, Paito? ¿Cómo te pones, eh? ¿Ya han visto? Raúl no. ¿Han visto por Luis Salaconez? Mira al Paloma, Paloma. ¿Al Paloma, qué quieres? ¿Rospe? ¿Hundanú? Sí, ¿hundanú?